El Cóndor Paz El Cóndor Paz El Cóndor Paz Hace más de dos días que no he podido comer Me comí una salchicha, estaba ficha Luego la huasqué Todo en este barrio se me hace muy caro Yo prefiero comerme un gato Este es el hombre chilete Que por todas las calles se enloquece No es su culpa que te vayan a robar Él justamente quiere fumar Oiga pilas con el fuego señor Que en el parche hay solo uno Ya no existe esprendedor El chile dice que no es El lumpen proletariado Pero que en su vida Nunca la ha bailado Este es el rap del chirrete Que siempre en las ganas lo meten Es su culpa que te vayan a robar Pero su carrito lo tiene que tanquear ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Yo estoy monorrea Entonces ¡Yo estoy monorrea! ¡Yo es que monorrea! Hoy a mediodía le cogió el aguacero, nadie le dejó cubrirse Se ha mojado hasta el cuello, al de nada le ha servido La seguridad social, y a todos por cabrones, ¡los quiere matar! El salón de Chiver, siempre nos enfurece No es su culpa que te vayan a matar, pero no tuvo Cisper y seguro social Pobre ha tenido que sortearse, con la vida, con la policía La familia está, vivito y culiando con los huevos hinchados De no haber comido en tres días Ahora él solo se quiere vengar, de todo aquel que lo ha querido chimbear Aristócrata y vigente, es que siendo litista Se proclama el rey de todos los chirris en la pista Este es el rock del chirrete, el rock del chirrete No es su culpa que te vayan a rockear, pero es que este rock no se puede controlar El chirrete, el rock del chirrete No es su culpa que te vayan a rockear, pero es que es como el bazuco Se puede controlar No hagan esto en casa, niños Primero, no! Primero, no! Primero ciclo de seван Estamos en casa ¡Fo gran echa! Oh milagros ¡Fo gran echa!